Señorías, le reanudamos la sesión con la comparecencia de la responsable del área de hospedaje de la Dirección Sectorial de Hostelería y Turismo de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, doña María del Carmen Casín Rodríguez, para explicar la situación laboral de las camareras de piso de acuerdo con el expediente 82 y a petición de la senadora del Grupo Parlamentario Socialista, Olivia Delgado Oval. Tiene la palabra la señora Casín Rodríguez, por tiempo de 15 minutos. Buenos días a todos. Agradecer poder estar aquí para compartir la problemática que tenemos todas las camareras de piso. Y quiero decir que, aparte del cargo que desempeño en UGT, soy camarera en activo. No estoy liberada y trabajo todos los días, exceptuando los cuatro que tengo horas sindicales. Buenos días otra vez. A lo largo de estos días, además, he estado pensando en cantidad de datos, informes, argumentos y análisis que debía trasladarles, igual que han hecho en otras ocasiones ante otros interlocutores. Tengo preparado un dosier donde hay una recopilación de las actuaciones que UGT ha llevado durante años a cabo por el colectivo de camareras y que pondré a su disposición. Yo hoy aquí quiero contarles cómo es mi trabajo, a qué me enfrento durante mi jornada y qué consecuencias físicas, psicológicas y económicas tiene para mí y para todas las compañeras que se dedican a condicionar y preparar las habitaciones de los hoteles en los que muchas de sus señorías se habrán alojado alguna vez. Durante un año trabajé a través de agencia de trabajo temporal en varios hoteles hasta que llegué al hotel en el que actualmente trabajo. Allí estuve con contratos por agencia de trabajo temporal, contratos de un día, de dos meses, de un mes. Por la noche no sabía cuándo iba a ir a trabajar, no sabía si trabajaba el día siguiente. Había veces que a las seis de la mañana te llamaban para personarte a las ocho. A las ocho había otros días que llegabas, te decían que había bajado la ocupación y que te volvieses a tu casa. Éramos marionetas y esto, desgraciadamente, está volviendo a ocurrir ahora. En 1999 me hicieron por fin contrato indefinido y mi situación mejoró, entre comillas, porque sí es cierto que en mi hotel se respeta el convenio colectivo, pero a pesar de ello no llego a fin de mes. Soy madre soltera sin ayudas de la Administración y tengo que recurrir a Cáritas una vez al mes a que me ayude con alimentos. Y lo de la conciliación de la vida familiar y laboral es muy complicado a causa de los turnos, libranzas y etc. Esta situación que sufro yo no es solo mía, simplemente soy un ejemplo de miles de mujeres que están como yo o peor. Habrá alguna que esté mejor, pero, desgraciadamente, son las menos. Las cargas de trabajo que tenemos son brutales. Se nos marcan unos ritmos insostenibles. Tenemos que tomarnos café, bebidas energéticas. Yo, particularmente, soy adicta al Red Bull, porque si no, no soy capaz de terminar la jornada laboral que se me impone. Después de 23 años, hace tres que me rompí los tendones del hombro derecho, manguito rotador y supraespinoso, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente. Viendo mermada mi salud, mi movilidad y teniendo que dejar de hacer cosas que hacía de forma cotidiana. Tuve que vender un coche que tenía sin dirección asistida porque era incapaz de aparcarlo por el dolor en el brazo. No me puedo peinar ni peinar a mi hija como lo hacía antes. No puedo nadar. No me puedo poner el bolso aquí. Bueno, cosas que parece que no tienen importancia, pero forman parte de la vida normal de cualquier persona. Y, aún así, tengo que dar gracias porque puedo mover el brazo que, al principio, ni siquiera era capaz de moverlo. Tengo que tomar, además, pastillas para el dolor y relajantes musculares todos los días porque mi cuerpo no puede más. No resiste el dolor que tengo que soportar. Tengo un síndrome de Kerben en la muñeca derecha y cervivargia por forzar posturas y sobrecargar. Tengo 51 años, pero mi estado es el de una persona de mucha más edad. Esto me llevó a una depresión que me duró siete meses. Además, en esta profesión que nos hace ser invisibles, para mucha gente parecemos peores personas porque limpiamos habitaciones, fregamos suelos, cuartos de baño. Y parece ser que esto es menos digno que otras profesiones. No se nos valora. Les pondré un ejemplo. Cuando mi hija tenía seis años, en el colegio, era el día de los papás, donde había que ir a contar el trabajo que ejecutaba algunos de los papás. Además, mi hija, muy orgullosa, quería que yo fuera a contar lo que hacía, pero su tutor, un señor muy educado y con estudios, le dijo que el trabajo que realizaba su madre no era bueno para ir a contarlo al colegio. Mi hija, llorando, me pidió que, por favor, me cambiase de trabajo porque le avergonzaba en el colegio lo que hacía su madre, que le habían dicho que no era para contar ni nada importante. Lo vergonzoso es que personas como esta eduquen a nuestros hijos. Tenemos también otro agravante. No se nos prepara para situaciones complicadas a las que nos tenemos que enfrentar en los hoteles, porque muchas veces estamos solas en la planta de un hotel y sufrimos agresiones, intentos de robo, nos tenemos que enfrentar a suicidios, tenemos que ejercer primeros auxilios, gente en estado deplorable y una serie de situaciones que seguro que ustedes desconocen, que se dan en las habitaciones y en los pasillos de los hoteles. También tenemos que quitarnos las pulseras, los colgantes, no echarnos colonia, porque se nos dice que las señoras clientas pueden pensar que los perfumes se los hemos quitado a ellas. ¿Qué clase de personas se creen que somos? En mi empresa me han adaptado el puesto, ya que no puedo hacer camas, limpiar mamparas, etc., por culpa de mi lesión. La adaptación del puesto se ha hecho después de denunciar dos veces en la inspección de trabajo, porque me seguían sobrecargando y deteriorando de forma importante mi salud. Mis lesiones han sido por culpa de la brutal sobrecarga de trabajo y, además, por falta de medidas y sistemas ergonómicos para proteger mi salud y la de todas mis compañeras. Luego están las mutuas. Ya se las ha nombrado aquí. Sí, disfrazan la dureza de nuestro trabajo. Cuando te diriges a ellas con una lesión o con una enfermedad que debería ser reconocida como laboral, te dicen que es porque eres vieja, porque tienes artrosis o porque utilizas mucho la mano derecha. Pero, vamos, normalmente la actitud es decir que tienes muchos años y que por culpa de eso se te provocan estas lesiones. Y, señores míos, ¿no será porque los 23 años que llevo haciendo el bestia en mi puesto de trabajo y al estrés y sobrecarga a la que estoy sometida me provoca todo esto? Ahora que mi vida laboral está truncada por culpa de mi lesión y no puedo realizar mi trabajo con normalidad, vuelvo a repetir, como yo miles de mujeres, porque somos un sector feminizado, les pido a ustedes, una vez más, que tengan todo esto en cuenta. Y, por ello, les solicito que en el plazo más breve posible sean capaces de legislar para que nos podamos jubilar y para que no se permita la aplicación de los convenios colectivos por debajo del sectorial. Por favor, libre el nos del abuso de las empresas multiservicios, para al menos tener una vejez medio digna, porque ya será una vejez dolorida. Ciertamente tengo que decirles a ustedes que yo no me veo con 67 años ni levantando esos colchones tan pesados ni empujando de un carro que, a pesar de tener ruedas, pesa más de 140 kilos. Hay que llevarle por un pasillo que está hecho de moqueta y que, cuando miras de punta a punta, se te hace eterno pensar que tienes que estar durante ocho horas o más moviéndolo. Al verme apoyada en todas estas reivindicaciones y en mi lucha por el sindicato UGT, decidí, con las herramientas que me facilitaron, llevar mi historia y esta lucha, que es la de todas las camareras de piso, al Congreso, al Parlamento Europeo, a la Cumbre Social de Suecia, aquí hoy ante ustedes y donde tenga que llegar, para que haya una rápida solución a nuestra grave problemática y que ninguna trabajadora más tenga que seguir pasando por esto. Todo empezó con la reforma laboral que aprobó el Gobierno del Partido Popular en el año 2012. Gracias a ella, muchos empresarios hoteleros decidieron prescindir de la plantilla de camareras de pisos, las trabajadoras que acondicionamos y preparamos las habitaciones de los hoteles. Se externalizaron los departamentos de piso donde estaban integradas estas trabajadoras, departamentos estratégicos para el buen funcionamiento de un hotel, para el grado de satisfacción del cliente y se transfirieron estas trabajadoras a empresas multiservicio que las redujeron el sueldo hasta en un 40% y aumentaron las cargas de trabajo y dinamitaron la jornada laboral. El presidente Mariano Rajoy se reunió hace poco con las Kellys, una asociación que representa una parte del colectivo de camareras de piso. Y creemos que el presidente del Gobierno debería haber tenido la perspicacia o la picardía de escuchar a la totalidad del colectivo representado también por los sindicatos, sujeta y comisiones obreras. Creemos que el Gobierno puede hacer mucho por mejorar nuestra situación. Y entendemos que de algo ha de servir la reunión con las Kellys, que, por cierto, entregaron al presidente del Gobierno el libro Las que limpian los hoteles de Ernest Cañada, que denuncia la precariedad y dureza de nuestro trabajo y en el que colaboraron UGT y comisiones. Todo esto no puede terminar en una foto amable y en algún juguete roto, porque yo no quiero ser un juguete roto. Solicitamos la jubilación anticipada para las camareras de pisos por la pernosidad de nuestro trabajo y el demostrado impacto que tiene en nuestra salud. Y que reconozcan las enfermedades profesionales asociadas a nuestra tarea. Deben saber también que existe una mesa de calidad en el empleo del sector de hostelería con presencia de todos los agentes del sector, con un apartado específico y de carácter monográfico sobre las enfermedades profesionales en el sector de hostelería, con cuestiones concretas del colectivo de camareras de piso. Existen muchas enfermedades profesionales en esta actividad que no están reconocidas oficialmente. Esto supone un perjuicio para nosotras. Nos vemos privadas de esta protección que el Estado debe garantizar. En estos tiempos de desconfianza en las instituciones apelamos a la capacidad política y de intermediación para activar los mecanismos legislativos o de corrección normativa que permitan una mejora real y efectiva y temprana de la situación de precariedad laboral y salarial que sufrimos las camareras de piso. Creemos que la etapa de ser escuchadas en nuestras demandas, una etapa tan necesaria, ya debe concluir. Hemos hablado con todos los agentes del ámbito ejecutivo, y legislativo, hemos aportado informes, hemos comparecido cuando se nos ha requerido. Tienen ustedes toda la información para hacerse una idea clara de cuál es nuestro problema y qué consecuencias tiene para nuestro futuro. Hoy plagado de incertidumbre, ahora les toca hacer su trabajo. Senadores y senadoras, confiamos en ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señora Casín. A continuación, tiene la palabra la senadora Delgado Bal, solicitante de la comparecencia. Buenos días. Muchísimas gracias, señora Casín, por estar hoy aquí explicando de primera mano cómo es el día a día de una camarera de piso, destacando además su participación en diversos foros, e incluso en el Parlamento Europeo, junto con la anterior compareciente, la señora Medina, para exponer las pésimas condiciones de trabajo, la precariedad laboral, y los problemas de las externalizaciones en el sector en España. Como cada noche, Carmen se sienta en el filo de su cama, clava la mirada en la pared y respira hondo, desliza sus dedos por sus manos hinchadas y doloridas tantas horas empujando la fregona y el aspirador. Se mira y lamenta. Quizá no es el futuro que esperaba. Entonces piensa en su hija y sonríe. Si resiste como camarera de piso tras 23 años es por ello. Así, se quita la faja, toma un antiinflamatorio y pone el despertador a las 6 y media de la mañana. Así comienza, señora Casín, una entrevista que tuve la oportunidad de leer hace unos días. Es la vida real. Es usted, señora Casín. No era una novela. Dos tendones rotos en el hombro, una cervicalgia en la espalda y el síndrome de Kerbein, tendinitis en la muñeca. Por eso se supone que tiene su puesto de trabajo adaptado. Y esa adaptación es barrer todo el perímetro del hotel en el que trabaja, incluido el garaje, entre otras funciones. Carmen no es un caso aislado. El impacto en su salud es de su trabajo, es evidente. Carmen no nació así. Y tampoco tiene esas dolencias por su edad, como ha tenido que escuchar. Yo las tengo y nuestra edad es similar. Y algo, decimos, porque todos los expertos apuntan a la misma dirección, tendrá que ver con el empeoramiento de las condiciones laborales debido a la reforma laboral contenida en la Ley 3 barra 2012, puesto que establece la prevalencia del convenio de empresas sobre el convenio sectorial colectivo, entre otros aspectos como son salarios, compensación de horas extraordinarias, horarios, distribución del tiempo de trabajo, vacaciones, conciliación laboral y familiar. Y por eso nuestro grupo ha presentado desde hace más de un año y sigue bloqueada la modificación del artículo 42.1 para que las trabajadoras externalizadas tengan las mismas condiciones que las trabajadoras de la empresa matriz. Carmen ha apuntado que la situación en la que se encuentra no se ve capaz de trabajar hasta llegar a la edad de jubilación. Y nos ha solicitado legislar para que estas trabajadoras puedan jubilarse anticipadamente. Un estudio elaborado por UGT y comisiones sobre riesgos psicosociales del colectivo revela que las camareras de piso realizan actividades repetitivas durante más del 80% de sus jornadas. Un ritmo de trabajo elevado durante más del 75% del tiempo y la manipulación manual de cargas durante más de la mitad de la jornada laboral. Vamos, un cóctel molotov. Sin embargo, nunca se ha valorado que este trabajo pueda ser susceptible de jubilación anticipada por su dureza. No se han valorado los estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad, toxicidad de las condiciones de trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que generan esas trabajadoras y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de esa actividad. Tenemos la normativa. El artículo 206.1 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8.2015 prevé que la edad de jubilación pueda ser rebajada a través del Real Decreto a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza sesionalmente penosa, tóxica, peligrosa, insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Además, el Real Decreto 1698-2011 regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer esos coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la seguridad social. En este sentido, mi grupo presentó y defendió una iniciativa el año pasado para instar al gobierno que de oficio se iniciaran los trámites procedimentales ilegales oportunos para reconocer esa edad de jubilación anticipada. En ese sentido, me gustaría saber, y luego continúo con el resto de la intervención, si usted cree que esto podría ser o podría empezar a ser una solución a este problema. Y a la vez hago un llamamiento, en este caso al Grupo Parlamentario Popular, para que desbloquee tanto la modificación del artículo 42.1 como que empecemos a trabajar para que la jubilación anticipada sea una realidad. Muchísimas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, senadora Delgado. A continuación, turno de los diferentes portavoces parlamentarios. Por parte del Grupo Mixto, senadora López Antana. SEÑORA LÓPEZ ANTANA. Gracias, presidente. Primero, dar la bienvenida a la compareciente y darle las gracias por querer venir a ilustrar desde su punto de vista cuál es la situación de las condiciones sociolaborales de las camareras de piso. Yo voy a partir de una base. Es que creo que los sindicatos son absolutamente imprescindibles. Lo eran antes y lo siguen siendo ahora. Y le quiero preguntar... Parto también de la base de otra cosa, que es que creo con sinceridad que aquí deberíamos plantearnos las ausencias de protagonismo y ceder todo el papel y toda la fuerza al diálogo social. Creo que no sobramos ninguno. Creo que tenemos que estar todas las fuerzas políticas, sindicatos, asociaciones y organizaciones civiles empujando esta lucha. No podemos terminar la legislatura sin que esto se haya solucionado. Yo creo sinceramente que hay que sacar al partidismo de esta cuestión. Y le quiero preguntar cuál es el papel o qué acciones concretas cree que tienen que desarrollar los sindicatos. ¿De qué manera cree usted que podemos aunar fuerzas? Si ya se están planteando, no lo sé, impulsar alguna acción. Es decir, cuál va a ser el papel de los sindicatos a partir de ahora. Gracias, presidente. Gracias, senadora López Santana. Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, senadora Edo, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues antes de nada agradecerle a la señora Casín que esté hoy aquí con nosotros y con nosotras y que nos haya transmitido su experiencia sobre este tema. Gracias por su intervención. No voy a preguntarle algunas cosas que ya se han planteado con anterioridad. Simplemente, el tema de la externalización y los convenios de empresa, cómo los ve y cómo atajaría si cree que ese es el factor fundamental para que la situación en este momento sea la que es. ¿Cuál cree que debe ser la labor de la inspección de trabajo? Y, en este caso, además de sindicatos hay asociaciones. Parece que lo lógico sería un trabajo conjunto. Y es, como ve desde su punto de vista, lo que podría ser una unidad de acción desde la diversidad. Gracias. Gracias, senadora Edo. Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, senador Rufa. Sí, buenos días a la señora Casín y gracias por estar aquí y por el relato realmente que conmueve la vida que usted ha llevado durante su vida laboral. Y le agradezco que nos lo explique de primera mano, porque, aunque conocemos otras situaciones en otros ámbitos laborales, pues entendemos mucho su problema e intentaremos ayudar en lo que sea necesario. No voy a preguntar nada, porque nos ha dejado muy clara su intervención y los dos ponentes anteriores, cuáles son las causas. Y, deteniendo las causas del problema, lo que tenemos que hacer es atacar la raíz de esas causas. Nosotros estaremos al lado de los sindicatos y de las asociaciones y de los partidos que quieran para poder remediar y solventar los problemas que realmente están provocando esta situación y, sobre todo, en el tema de externalización. Muchas gracias. Gracias, senador Rufa. Por parte del Grupo Parlamentario de Unión Podemos en Común, Poder de Marea. Senador Mesón. Igualmente, gracias a la Maricarmen Gassim por su relato personal, que yo creo que nos va a ilustrar. Yo quiero señalar que esta comisión, cuando acabemos a la tarde de esta comisión, será con las comparecciones que hay. No tendremos excusa para no poder atajar, intentar atajar mediante cambios legislativos el problema que nos expone, porque ya independientemente que este tema haya se tratado en algunas reuniones tanto del Congreso como del Senado, esperamos que no tendremos ninguna excusa para no poder atajarlo. Y, simplemente, pues, señalar que la lucha de las Kellys, a través de las distintas asociaciones y sindicatos, son un orgullo y un ejemplo para nuestro grupo de Unidos Podemos. Y también estaremos allí colaborando con el resto de los grupos cuando haya iniciativas concretas. Gracias. Gracias, senador Mesón. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene de nuevo la palabra el senador Adelgado. La situación que la señora Gassim ha descrito arrastra a las trabajadoras a una situación de precariedad, incluso cuando llegan a la edad de jubilación. Un sector que también es ejemplo de la desigualdad laboral, que luego se arrastra en la desigualdad de las pensiones. Una brecha en las pensiones del 38% con respecto a la de los hombres. Pensiones que no alcanzan para vivir y salarios que se han desplomado con la reforma laboral contenida en la ley 3 barra 2012. Lo ha dicho usted misma, Carmen. Los salarios no permiten llegar a fin de mes. ¿Cree usted, señora Gassim, que ha influido el hecho de que el colectivo sea un colectivo feminizado, que no se haya iniciado esos expedientes para la jubilación anticipada? Porque para otros colectivos de otros sectores en la economía sí que se está haciendo. Me interesaría también saber si desde su punto de vista cree que al iniciarse este expediente cree que esos estudios podrían repercutir en mejoras laborales para el colectivo porque de hecho, por ejemplo, se incluirían estudios sobre riesgos y se desarrollarían medidas preventivas para eliminarlos o al menos paliarlos. Mi grupo, desde luego, no tiene ninguna duda de la necesidad de la jubilación anticipada para el colectivo porque las sobrecargas de trabajo han perjudicado la salud de las trabajadoras y la realidad es que pocas llegan a la edad de jubilación. Y a esto, desde luego, hay que dar una respuesta. Ya lo decía en la primera intervención, el primer compareciente, esta situación hace que tengamos unas trabajadoras con una edad media de 50 años que sus cuerpos ya no aguantan para seguir trabajando pero que tampoco pueden acceder a la jubilación. Y desde luego, hay que seguir desarrollando medidas preventivas para evitar que ese trabajo las siga perjudicando. El círculo del que no puede salir una camarera de piso porque cada cuestión tiene repercusión en la otra las sobrecargas de trabajo, la pérdida de la salud, el desplome de los salarios no poder acceder a la jubilación anticipada es la realidad de un sector que es imprescindible para el éxito de todo el turismo en nuestro país porque, señora Cacín, ustedes son las verdaderas estrellas de los hoteles. ¿Qué nos pediría, qué estaría en nuestras manos para que pudiesen salir de ese círculo tan cruel y qué compromiso espera llevarse hoy de esta Cámara en la que, por cierto, llevaba un año esperando comparecer? ¿Pudieron ustedes ir antes al Parlamento Europeo que venir al Senado de España? Señora Cacín, quiero terminar la intervención contándole el motivo por el que un día di el paso para adelante y estoy hoy aquí gracias al apoyo de mi partido y a la ciudadanía y es que soy profesora de matemáticas y a diario veía las dificultades que tenían las familias de mis alumnos y alumnas para llegar a fin de mes. Soy del sur de Tenerife, de Arico, muchísimas de mis vecinas trabajan en el sector turístico también las familias de mis alumnos y alumnas y me hice a mí misma una promesa, señora Cacín la promesa de traer a esta Cámara la vida de las personas personas como usted y como las miles de camareras de piso sobre las que estamos hablando hoy los tiempos en política a veces distan mucho de las necesidades de las personas y las prioridades de los gobiernos marcan mucho la vida de las personas quiero aportar mi granito de arena en el tiempo en el que esté aquí porque cuando vuelva a mi centro educativo quiero poder decir a mis alumnos y alumnas o quiero que ellos sepan que hice lo que estuve en mis manos para cambiar la vida de estas personas de las que nos gusta hablar pero sobre todo quiero decirles a mis alumnos y a mis alumnas cómo conocí a personas tan extraordinarias como usted y de las que tantísimo he aprendido y dígale por favor a su hija Carmen de nuestra parte que se sienta muy orgullosa de su madre una madre coraje y una mujer que lucha contra las injusticias muchísimas gracias señora Cacín Gracias senadora Delgado por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Cabezal Muchas gracias señor presidente quiero comenzar esta intervención también agradeciendo a la señora Cacín sus palabras y también esa carga emotiva de su intervención con esa experiencia personal de primera mano que nos ha intentado trasladar el día a día de una camarera de piso las dificultades y a lo que se enfrenta en su jornada laboral también quiero agradecer a los senadores de territorios en los que las camareras de piso tienen una especial incidencia a los senadores del Grupo Parlamentario Popular que han sido capaces de trasladarnos también cuáles son las reivindicaciones que trasladan las camareras de piso especialmente por los senadores del Partido Popular de Canarias, de Baleares, de Andalucía, del Levante Español que han sido importantes también para algunos senadores que no tenemos ese contacto diario con esta problemática entenderles y poder trabajar en la línea que han ido aportando en sus intervenciones y quiero agradecer especialmente también al público que hoy nos acompaña trabajadores de piso que han sobrepuesto han puesto por encima de todo el trabajo colectivo del grupo de las kelis, de las camareras de piso más allá de posibles tecnicismos políticos tácticas electoralistas, tácticas sindicales o intentar apropiarse de banderas que creo que sólo pueden levantar las camareras de piso desde su trabajo, desde su visibilización que han conseguido de una forma honesta y sin intentar colgarse en medallas más allá de mejorar sus condiciones laborales y sus reivindicaciones como así han demostrado quiero también empezar a poner en valor lo que se ha venido desarrollando porque parece ser que aquí el único mal que hay en este tema de las camareras de piso es la reforma laboral del 2012 y yo me pregunto si anteriormente no había problemas en vacaciones, en salarios, en medidas de conciliación en medidas de prevención de riesgos laborales en la inspección de trabajo, en la visibilización de la problemática en la feminización del sector, en la edad de jubilación en las desigualdades laborales o incluso en las pensiones yo sí que le quisiera hacer una pregunta directa y es si todos estos problemas no existían anterior al año 2012 yo creo que son problemas que vienen arrastrando el sector que me parece también que hay grupos de gobierno grupos que se han sostenido a gobiernos que hoy vienen reivindicando y me parece bien de una forma clara y contundente mejoras en estos colectivos pero que también han tenido muchos años para poder mejorar estas condiciones laborales y que poco o nada hicieron como así estamos viendo y por lo tanto yo le hago esa pregunta si antes del 2012 las camareras de piso tenían problemas o no tenían problemas yo creo que es el momento de trabajar de la mano de trabajar sobre lo que estamos poniendo encima de la mesa con esa mano tendida que el presidente del gobierno ha lanzado a las camareras de piso con esa reunión que desbloqueó también y puso un antes y un después los problemas de las camareras de piso y yo no entiendo tampoco muy bien por qué les molesta esa reunión ustedes tienen la oportunidad en las diferentes mesas de trabajo de plasmar y de implementar actuaciones de las camareras de piso las kelis es un colectivo que es una asociación no tiene representación y era una medida una forma de darles voz de escucharlas de escuchar un colectivo importante también que no se siente representada no pasa nada por los sindicatos y que por lo tanto también es una forma de escucharles por parte del presidente del gobierno y darles también esa voz importante se han venido trabajando se han venido haciendo durante estos meses trabajos importantes y que creo que es importante ponerlos en valor como es esa mesa de diálogo social sobre las condiciones laborales del sector de la hostelería también se ha constituido la mesa de trabajo se han constituido ya se han celebrado perdón dos mesas de trabajo para la mejora de la calidad del empleo del sector de la hostelería se han identificado cuáles son los cuatro bloques sobre los que hay que trabajar las enfermedades profesionales con especial incidencia o la posibilidad de incluir el síndrome de túnel carpeano en relación a los puestos de trabajo de limpieza en el sector de la hostelería en el cuadro de enfermedades profesionales la formación profesional prevención en riesgos laborales del sector de la hostelería la inspección de trabajo también se ha acordado en esa segunda reunión de trabajo analizar la cuestión de las enfermedades profesionales en el colectivo de las camareras de piso se ha buscado consensuar y elaborar entre todos los componentes del grupo de trabajo y digo bien entre todos los componentes entre los que se encuentra su propio sindicato un diagnóstico técnico de la problemática de las enfermedades profesionales analizar en profundidad las enfermedades profesionales que afectan al colectivo de las camareras también de forma paralela el Consejo General e Instituto de la Seguridad Social ha celebrado el día 22 de marzo la aprobación del grupo de trabajo para el estudio de la patología del túnel carpeano por lo tanto gran parte de las reivindicaciones se está trabajando se han puesto en marcha mecanismos para trabajar en la parte de las enfermedades profesionales y también en implementar mejoras en la inspección de trabajo con ese incremento de inspectores de trabajo así como también en esos convenios o en esos desplazamientos de inspectores en la media del año por comunidades para el refuerzo de la plantilla nosotros consideramos que es un momento importante en el que estamos trabajando con la problemática de las camareras de piso creo que más allá del tecnicismo político del debate electoralista debemos empezar a mirar un poco más allá y trabajar de la mano de las Kellys de esas reivindicaciones justas con esas claras reivindicaciones y que el presidente se comprometió a trabajar de la mano de los colectivos y fruto de esas reivindicaciones hemos visto que ya se han dado los primeros pasos para trabajar en esas demandas justas y que las camareras de piso lo merecen y por lo tanto desde nuestro grupo seguiremos trabajando no acepto lecciones de los que han tenido opciones durante muchos años trabajar en mejorar las enfermedades profesionales del sector de los que han tenido posibilidades de mejorar incluso el problema de la inspección y que durante muchos años no han hecho nada y tampoco acepto que intenten a través de las camareras de piso hacer una política contra la reforma laboral porque las Kellys no quieren tampoco la eliminación de la reforma laboral sino que están trabajando por mejorar sus derechos laborales que va mucho más allá de la reforma laboral y del artículo 43.1 Muchas gracias Muchas gracias senador Calizón Casas a continuación para el turno de réplica de todas las intervenciones le concedemos la palabra a la señora casi por tiempo máximo de diez minutos que podrá comprobar en aquel cuadro gracias en lo que es lo político he dicho al principio que soy camarera de pisos activa con lo cual yo trabajo todos los días de mi vida y sigo trabajando de camarera de piso con lo cual soy una Kelly sigo luchando por el colectivo de camareras de piso pero el que me ha dado la herramienta ha sido UGT con lo cual no lo puedo denostar y tengo que aprovechar el vínculo o el vehículo o como usted lo quiera llamar que se me da para llegar aquí y exponer no solo mi vida es que mi vida es el reflejo de miles de mujeres y de muchas que están ahí sentadas tengo el apoyo del partido socialista nunca lo he tenido del PP porque el PP que no se le ha olvidado usted hace poco en Canarias promovió una iniciativa para lo de jubilación anticipada y el PP votó que sí cuando se trajo la moción al Senado el PP votó que no ahora de repente el señor Rajoy se enternece mucho porque las Kelly venden no quisiera pensar eso del señor Rajoy pero es lo que me da lugar a pensar yo soy camarera de piso respaldada por un sindicato ayudada por un sindicato pero no vengo en plan político vengo como camarera de pisos para reivindicar señor mío los derechos míos y de todas mis compañeras de todas mis compañeras silencio silencio por favor por favor silencio continúe antes teníamos efectivamente también carga de trabajo antes del 2012 pero desgraciadamente se ha visto agravado porque la externalización es como una especie de monstruo al que todas temen y las que están sin externalizar tienen miedo de que se las externalice porque se las amenaza con que si protestan al final el hotel va a externalizar el servicio tienes que hacer más trabajo porque si no te externalizo que la ley me lo permite la externalización supone que se hacen más habitaciones en el mismo tiempo por menos dinero un 40% menos si una señora cobra 1200 por convenio una externalizada 700 euros un euro 70 o dos euros 50 eso lo ha permitido la reforma del PP del 2012 eso antes no existía no señor yo cuando estaba en agencia de trabajo temporal cobraba igual que en el hotel lo que no tenía certeza era de los días que iba a trabajar pero el sueldo era el mismo entonces todo esto lo ha permitido el señor Rajoy o su reforma laboral entonces no sé por qué dice usted que aquí venimos con tecnicismos y cosas políticas que dejamos a las Kelis aparte nunca jamás ni comisiones ni UGT han dejado aparte a las Kelis es una asociación de camareras que son escuchadas de hecho UGT durante mucho tiempo en el dosier que les voy a pasar a ustedes lo va a poder comprobar lleva años peleando por este colectivo reivindicando que todas estas cosas se lleven a cabo que haya un reconocimiento de enfermedades profesionales que se pongan coeficientes reductores para la jubilación se llevó corregir el 42.1 que haya dotación de aumento en la inspección de trabajo se han tirado 49 convenios de empresas externas abajo todo esto lo llevan haciendo los sindicatos durante muchos años no ahora y ahora de repente es el que se conmueve el señor Rajoy después de que por sistema ustedes nos están diciendo que no a todas las reivindicaciones que les hacen los sindicatos y las asociaciones voy a contestar también vamos a ver porque me hago un lío la señora de me ha preguntado lo de que si estábamos ah se ha ido no está vale bueno pues los sindicatos no apartan a nadie los sindicatos vamos a una lucha conjunta ya veo que se divierte usted mucho a mí no me hace gracia yo lo he escuchado a usted sin reírme perdón 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 hay que tener un poquito de respeto ruego a la compareciente que no entre en diálogo con los senadores y que los senadores también mantengan la compostura por favor silencio continúe no discúlpenme porque es que de verdad que estar sufriendo lo que estamos sufriendo que venga aquí a reivindicarlo como persona y a través de un sindicato y que haya mofa y burla porque se quiera decir que se está haciendo esto por partidismo me parece inconcebible señora señora un momento un momento señor portavoz un momento señora Casin no puede usted calificar la actitud de los senadores usted puede emitir las opiniones que prea por conveniente y para eso ha sido citada esta comisión por favor no entre en ese debate ni en ese juego ¿correcto? se lo agradezco gracias señor presidente yo pido la palabra por favor le pido a la señora que retire que que hay mofa y burla porque aquí hay muchísimo respeto y muchísimo trabajo por parte de todos los senadores hacia todas ustedes le pido por favor que lo retire discúlpeme porque ha sido la sensación que he tenido discúlpeme si no es así pues ha sido una sensación errónea se lo puedo asegurar señora bien las sensaciones señores senadores pueden ser las que cada uno crea por conveniente pero no deben manifestarse en este acto para que conste en acta por tanto lo ruego a la señora comparecente que esas afirmaciones queden retiradas del acto por supuesto a la señora López Santana quería decirla que no ha sido un punto de vista que es la vivencia y la de muchas compañeras la que hemos tenido y que se está denunciando a través de los sindicatos y se están tomando las actuaciones necesarias para corregir esto teniendo en cuenta a las Kelis y a muchas otras camareras que no están adheridas a ninguna asociación y nos hacen llegar sus quejas y su problemática decirle a la senadora Olivia Delgado agradecerle la ayuda y todo el la inco que está poniendo en que esto salga adelante y que por supuesto creo que influye el hecho de ser un sector feminizado en el que no se nos tiene en cuenta y no se da valor al justo trabajo que hacemos al ser mujeres parece que el esfuerzo es menor por no decir mínimo cuando es todo lo contrario también estoy convencida que al realizar los estudios correspondientes para el expediente de jubilación anticipada mejorarían nuestras condiciones porque se vería de forma directa las cargas de trabajo en la ergonomía y se podrían mejorar con prevención muchos de estos riesgos como ya he dicho antes solicitaría que que el PP en vez de negar las iniciativas pues diera carta blanca a poder empezar por lo menos a estudiar toda la problemática que tenemos y que en corto plazo esto se hiciera efectivo no sé si me dejo algo sin responder porque ciertamente me he puesto muy nerviosa muy bien pues gracias senadora señora Casín por su participación y su intervención en esta en esta comisión la mañana iba bastante razonable las interpretaciones y las vehemencias en algunas ocasiones juegan estas malas pasadas en cualquier caso agradecemos sus aportaciones y su participación en dicha comparecencia bien y con la comparecencia de la señora Casín damos por finalizadas las comparecencias de la mañana y por tanto manifestar que a continuación celebramos mesa y junta de portavoces se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde gracias gracias